Mira, mira, ahí está el caviere Tírale gas Puta, si fuente, que soy pesado, weonu No te enojís, caviere Mira, mira Se está bajando el caviere Cuando camine, lo mojáis Ahora Mojalo, mojalo, mojalo Puta, si fuente No te enojís, caviere Oye, caviere, el otro día tu señora me contó un chiste tan bueno Que me llega a caer de la cama Corte el webeo, si fuente Ya, no te enojís, caviere, weon Mira, mira, ahí está el caviere Chupéllalo, chupéllalo Puta, si fuente, me aplastaste la pata, weonu Ten cuidado Que weonu, caviere Oye, si fuente, culiado, un día me las voy a pagar todas, weon No te enojís, caviere Oye, caviere, ¿cómo se te ocurre meterte con la velencita, weon? Esa weonu se hace, por loco No te enojís, por si fuente Cha, soy vengativo, conchetu Lo de cavieres fue un hecho aislado No significa que todos los... ¡Tiene cavieres por detrás! Oh, motherfucker No way No way